La policía, bomberos y gestión del riesgo llevaron a cabo una inspección en las zonas aledañas al humedal de Berlín, en el barrio Vallejo, en la margen izquierda de la ciudad, ante las denuncias de la comunidad sobre quemas ilegales de pastizales que están afectando la salud y el ecosistema. Durante los controles realizados se han impuesto 12 comparendos a quienes han sido sorprendidos prendiéndole fuego a esta zona. Sin embargo, la comunidad afirma que esto no ha sido suficiente para frenar la problemática, ya que las quemas continúan de manera recurrente. La situación genera preocupación entre los residentes quienes afirman que se está dañando la humedal, pero además afectando la salud respiratoria de los habitantes de urbanizaciones como Vallejo y otros sectores cercanos. La comunidad ha pedido el apoyo decidido de la policía para frenar las quemas ilegales que se están realizando en esta zona de la ciudad. Las autoridades indicaron que continuarán realizando operativos para controlar la situación y hacer respetar las normas ambientales.